¡Uhh! ¡Que guapo! ¿Tiene que ver? Pues me tiro. Si ves que se puede más o menos, pues lo intentas. Claro. Ahora me has traído otro. Te puedes venir a hablar, tú. ¿Has perdido un litro? Mira la bola donde está, tío. No, esa no la bola. La bola está aquí detrás. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Sigue el curso del río! 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 se me ha doblado el disco he tenido que arrancar el cacho porque ha roto mira no, no, no ¡Gracias! 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 ¡Has sido emparado! ¿Qué pasa aquí? ¿Has caído o qué? ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien o no? Sí. Sí. Pues era por aquí. Era por ahí, ¿no? Venga, venga, ¿qué me pasa? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.